Vamos a probar Si, es un orco ¿En qué dificultad lo estás jugando? Es normal Hice una partida ya en difícil Ahora quiero hacer todo Y entonces lo estoy jugando en normal Hago mucho daño porque Pues la verdad es que no lo sé Depende del enemigo sobre todo ¿Dónde tengo el agua? Aquí está Pero es eso ¿Qué rol llevas? Un poco lo que me sale de ahí abajo De vez en cuando Ahora mismo estamos a Espada y curaciones Pero más adelante Que creo que ya lo podríamos hacer Vamos a tirar a A magia De destrucción Porque aquí ya tenemos Los encantamientos que quiero Pero ahora mismo tiro A esto Que de hecho por eso me hizo un orco Porque Iba a necesitar tirar Si o si por cojones Ahora mismo A cuerpo a cuerpo Tener en cuenta Tener en cuenta De que al Tirar A Todo O sea no tener un rol Específico Vamos a Jugarnos Todo el juego Básicamente O sea vamos a hacer Épocas de Cuerpo a cuerpo a full Épocas de magia a full Incluso Bébocas de arco Vamos a hacer todo Esto no debería Ép 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 Se ha buscado la transformación Me ha congelado ¿Se puede congelar la transformación? Me ha como de enterar yo de eso A ver ¿Qué era congelar? A ver La rama de La rama de Uuuu Vale Lo tendré en cuenta Vas a hacer mierda aún así Vale Vamos a vivir de ti No te voy a matar Corre 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 No te voy a matar 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 Vale. ¿No fue? Parece que sí. ¿Sabéis lo que ha pasado? El otro... Ayer... ¿Vale? Me... Es que pasa una cosa. Yo soy muy curioso. Yo soy de los que van a todo. ¿Vale? Ayer, un usuario... Que entró muy majo. Me dijo... ¿Quieres ver una armadura que mola mucho? Y dije... O sea... Y... Y... Tiré totalmente al oeste. ¿Por qué? Porque la última vez que jugué... Este juego es inmenso. Pero inmenso. Entonces yo nunca he visto todo el contenido del juego. ¿Cómo digo esto? Bueno, cuando nos quitemos el modo lobo... Lo veis. Pero dejémoslo en que inicie... Inicie la... La trama de los compañeros. Para evitar el vampirismo. Vale. Y... Y... Bueno. Eh... 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 Una cosa llegó a la otra. Por cierto. Por si no lo sabéis. Eh... ¿Dónde era? ¿Aquí? Esto. Hay una... Una... Armadura... Bastante. Esta chachi. La del cruzado. Por si os interesa y la tenéis. Entonces estás jugando en normal. Pero sin survival. Exactamente. Estoy jugando un poco de tranquis. O sea, sin... A ver. Mira. Espérate. Pillamos un arco al final. No pillamos el arco. Espérate. Aquí había un pavo que hemos matado que era arquero. Por aquí atrás. Porque... De aquí no había ningún arquero, ¿no? ¿Os suena? ¿Os suena? ¿Os suena? Sí, pero que pereza estar haciendo todo el rato... Eh... TP. Yo es que si tengo que hacer TP... Todo el rato por enfermedades, tío. No. No. Mi contenido... A ver cómo te explico yo esto. Juego a muchas cosas ¿Vale? Actualmente Actualmente sí que estoy en En Skyrim Pero juego un poco de todo ¿Vale? No, 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 no Capullo Te la queriste Sí, pero es que la trama de los vampiros tampoco me interesaba Con lo cual, pudiendo Tener una solución Relativamente indefinida Hasta que me quiera hacer la trama de los vampiros Que es Básicamente Hacerte hombro lobo Oh, mierda Yo me he puesto La La Nope A mi no me mires No, 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 no No estoy No estoy No, no quería hacerlo Es que el puto teclado tío Lo que no quiero es que me grite No, no, no le ralentizo tanto como parece Es que claro, no me he mejorado nada de magia Pensando que no iba a usar No, no me he mejorado nada de magia Ah, bueno intento A ver, si veo que se me complica mucho, a ver, yo es que tengo mucha paciencia, espérate que se ha bugueo, espérate que se ha quedado ahí. Mira, si no fuese que este pavo me mata de dos golpes, haría la broma y me transformaría. Eso te iba a decir yo, porque como tal, yo les podría simplemente hacer, y se va haciendo me dañe, ya tengo la pecula. ¿Qué es eso? ¡Hola! Total, la inteligencia artificial a veces deja un poco de... ¡Holi! ¡Grítame! ¡Grítame! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡No, no, no! ¿Te la crees? ¡Pero no! ¡No, no, no, no! ¡No! 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 ¡Gracias! ¡Alto! ¡Vale! ¡Muerto! 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 ¡Uh! Espérate ¿Cuál me renda más? ¿El hacha o...? A ver, ¿cómo golpea esto? Un hacha de mano... Sí, es que... Como puedes apreciar... La zona donde estoy... ¡No es del nivel 17! Pero es que... ¿Sabéis lo que me ha pasado? He entrado en... Creo que era aquí, en Armustal... ¿Vale? Que aquí... Te... 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 Te dan la esfera de... Me... De Meridio... Me la quiero quitar de encima... Me la quiero quitar de encima... Pero es como si un culo inquieto... Vale... Y... ¿Qué? Eh... Perdón... Creo... Creo... Creo que no he leído un mensaje... ¿Qué... ¿Qué es mejor en Skerrym y al mismo tiempo el más fuerte? ¿El señor de los vampiros o el hombre loco? A ver... El señor de los vampiros es más fuerte... Solo que a mí me da pereza... El alimentarme y... Muchas cosas que conlleva ser vampiro... Es que... Estéticamente me gusta mucho más el... La espada, la verdad... Creo que sí, por ejemplo... ¡Suscríbete! Escudo élfico... Me interesa... Vale... ¡Op!